Desde Cuenca, chutó a Verde su casa, tiró a Verde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. Como lo ha enganchado Manolo, un gol marca de la casa. Vaya pedazo de gol, parece que cuanto más lejos menos le cuesta meterlo. Vaya pedazo de gol, le dejaron demasiado espacio fuera del área, especialmente para alguien de su calibre, lo pegó con mucha intención. Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos.